¡Suscríbete al canal! Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Onda Cero Puerto Llano y a IMAX Televisión. Estamos en el día miércoles, día 8 de agosto. Seguimos con calor. En estos momentos tenemos 32 grados de temperatura. Vamos a llegar a los 36, pero ya la mínima va a ser más bajita. Va a ser de 16 grados esta noche, con lo cual con 16 grados ya se puede dormir. Porque ustedes saben, igual que yo, que estas noches pasadas era muy difícil dormir. Salvo que uno se metiera en una ducha, o en la piscina, o los que estén en la playa, en fin, todo esto sí. Pero los que tenemos, en fin, estamos recluidos en un piso, es muy difícil. Bueno, pues están con nosotros este miércoles, como los viene siendo habitual, cuatro tertulianos. Digan, ustedes ven tres, ni más televisión, están viendo tres. En realidad llega otro que siempre llega tarde. Le echaremos la bronca cuando llegue. Pero vamos, que ya ha dicho que viene de camino ya. Así que les presento, mientras tanto, a los de siempre. Y gracias también, dándoles las gracias por su presencia. Don Jesús Manchón, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a descansar la semana que viene ya. Bueno, el festivo. El festivo, así que los televidentes y los oyentes también merecen un descanso de nuestro, ¿verdad? Que descansen de nosotros. Don Emilio Nieto, qué bien le va a venir. Buenos días. Muy buenos días. El descanso de la semana que viene. Bueno, yo diría que es fiesta casi del verano de España, ¿no? Yo creo que es el día de las vírgenes de toda España, ¿no? Sí, sí, exactamente. Además, en mi etapa musical yo recuerdo que decíamos que aquella orquesta de baile que no trabajara el 15 de agosto es que era muy mala, ¿no? Porque hay tantas fiestas en España que realmente yo creo que, bueno, que es un día muy prolífico para los artistas. Sí, por lo tanto... Y usted es artista también, así que bien, ¿no? Sí, bien es del caso. Don Tony Marquina, también. Buenos días. Buenos días. Seguimos en Manzanares, bien. Seguimos muy bien en Manzanares, ¿cómo no? No se puede estar en otra forma en nuestra tierra. Claro que sí, ¿no? Pasando calorcita también, ¿no? Sí, pero todo es necesario. Ya llegará el frío y diremos que es frío. Naturalmente que sí. Y el que le iba a echar la bronca porque llega tarde es don Mario Herrera. Acércate, buenos días. Hola, muy buenos días. Al final he sido capaz de llegar a tiempo. Bueno, bueno, la verdad es que yo digo, nada, que llega tarde hoy también. Nos falló la semana pasada y digo, esta semana llega tarde. Estaba Jesús preocupado. ¿Y algo le pasa a Mario? No, no, llego, llego. Bienvenido también. Nada, muchas gracias a vosotros. Sin que así va de precedente, tenemos una copita de cava catalán, ¿eh? Le digo porque, en fin, los madridistas tenemos que recalcarlo. Es cava catalán. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Podría ser de tomilloso. Acérquese, por favor, al micro, Emilio. Que podía ser de tomilloso. Claro, y además es muy bueno el cava de tomilloso. Claro que sí. Claro que sí. Hombre, en la mancha se hace todo muy bueno. Lo que pasa es que nos falta venderlo bien. Un día podemos hablar de eso. Estoy de acuerdo. Porque yo creo que el marketing aquí no sabemos lo que es, pero realmente hacemos productos de primera calidad como en cualquier punto de España y del mundo. Bien valdría invertir en eso. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Como cada miércoles hemos preparado para todos ustedes tres temas, ¿no? El primero de ellos es la guerra de los taxistas, ¿no? Saben ustedes que ha habido manifestaciones en toda España de los taxistas que han paralizado, evidentemente, los vehículos y han paralizado incluso las ciudades. ¿Llevan razón o no llevan razón? O es un gremio que tiene ciertos privilegios o no lo tiene. En fin, la verdad es que se ha dicho y se sigue diciendo tantísimas cosas a favor y en contra que yo quiero saber lo que opinan nuestros tertulianos. Porque sí quiero leer cuatro puntitos, nada más, de una carta que está haciendo furor en las redes sociales y que no los pone muy bien, ¿no? La carta dice, queridos taxistas, como bien dice el estasista y abogado Pablo Franco, los taxistas no sois empleados, por lo que no podéis hacer huelga. En todo caso, al ser empresarios autónomos podéis hacer un cierre patronal, pero esto que estáis haciendo, colapsar las ciudades, es ilegal. La carta sigue diciendo, sois famosos por hacer trampas, trucar tasímetros, cobrar de más, dar vueltas innecesarias. Alguna vez alguno me ha hecho eso a mí en Madrid, pero eso es otro tema. La ley dice, prohíbe alquilar licencias, pero vosotros lo hacéis y por lo tanto las cobráis en B. Cuidado con esto, ¿no? Transferir una licencia en el ayuntamiento cuesta menos de 5.000 euros y vosotros especuláis con ellas y las revendéis por 100.000 euros y encima, además, con dinero negro. Y, por último, estoy extractando la carta, dice, tenéis el privilegio de ser considerados un servicio público cuando, en realidad, sois empresarios privados. Estas preguntas que podemos contestar y que podemos situar a los oyentes y televidentes. Don Jesús Manchón. Bueno, pues partiendo de la base, que no estoy de acuerdo con esta carta en absoluto, creo que, respetando la opinión de esta persona, pero creo que es la opinión de alguien que está a favor de la liberalización, a ultranza, de las relaciones laborales y sociales. Ya sea en el sector del transporte, como es en este caso el transporte público, porque yo sí considero a los taxistas trabajadores públicos, o de la enseñanza o de la educación, como ya hemos vivido en otros casos en nuestro país. Estoy, por tanto, de acuerdo con la huelga que han hecho los taxistas, que comenzó, como sabéis, en Barcelona, y se ha extendido de manera solidaria en las principales ciudades de nuestro país, porque están viendo que tienen un problema serio con las VTCs, y, por tanto, muestro todo mi apoyo y respeto a unas reivindicaciones que son justas, que ocasionan molestias como todas las huelgas, por supuesto, pero que son necesarias, porque si no llegará un momento en que nos ubericen nuestras profesiones, todas las profesiones, y ya será tarde para protestar, porque cuando teníamos que haber dado el primer paso, pues no lo hicimos. Y si queréis le doy la palabra para luego entrar un poquito más en profundidad por el debate. ¿Qué dices, Emilio? Este es un problema mucho más complicado que parece. Vamos a pensar en lo siguiente. Ellos dicen un servicio público cuando, evidentemente, son autónomos. Ellos tienen una licencia municipal, y la tienen para toda la vida. No hay ninguna licencia municipal que sea para toda la vida. Hay una licencia, y encima, esa licencia la pueden transmitir de unos a otros, y la pueden vender. No entiendo absolutamente nada. No entiendo cómo puede ocurrir que un servicio que da una licencia, en este caso un ayuntamiento, pueda mañana, ese señor que tiene la licencia, dársela a su hija, a su padre, a su madre, o venderla al precio que estime conveniente. A mí me parece que esto es una gran barbaridad. Luego, no es servicio público porque no son funcionarios, sino tienen un permiso personal, cuidado, no de coche, personal, para ejercer una actividad pública. Pública. Según está redactado. Por lo tanto, yo no entro en que sea legal o no legal la huelga. Todas las huelgas son legales, claro. Pero, evidentemente, lo que no pueden ser es que perjudiquen al ciudadano, que no tiene que ver nada, como ha pasado con esta huelga. Por lo tanto, mi posición es ser céntica en este tema. Luego andaremos si te parece un poco. Sí, sí, yo creo que estamos haciendo un primer pase preliminar, ¿no?, para saber vuestra primera opinión, don Tony Marquina. Sí, bueno, yo estoy también en contra de la carta, tanto en las formas como en el contenido. No me parece adecuada en ninguna forma. Hace acusaciones que no ha podido justificar, o sea, no la justifica de alguna forma. Habla de que se está cometiendo actos ilegales. No se han visto tampoco ni denuncias, que haya presentado denuncias adjuntas a la carta, ni haya demostrado nada. Entonces, quiero decir, es fuerte, es una carta fuerte. Se ve que es de alguien que, efectivamente, como decía Manchón, está a favor de liberalizar el sector, de alguna forma. Y para mí, liberalizar el sector sería repercutir en una menos calidad del servicio, que yo sí lo entiendo de un servicio público, y al final redundaría en toda la sociedad. Aparte de la carta, tienen algunas contradicciones, porque me parece curioso, que dicen que están haciendo algo ilegal y, bueno, que están colapsando las ciudades cuando es algo obsoleto. ¿Cómo algo obsoleto va a colapsar las ciudades? Eso es imposible. Si está obsoleto, no valdría para nada. Y, en fin, otras acusaciones que hace ahí que no me parecen muy adecuadas. Pero más que irnos a la carta, yo me gustaría que os centréis realmente en la problemática, porque es evidente que sí ha habido paralización de las ciudades, legalmente, pero ha habido, y es evidente también que los taxistas son autónomos. Son autónomos, pero están ofreciendo un servicio público, un servicio público que, como bien decía el compañero, es una actividad pública. Ahora, eso no quiere decir que por hacer una actividad pública, uno esté en la función pública, que es una cosa bien distinta. Que haya que regularlo de otra forma o que no, el tema de la actividad pública. Bueno, pero... Don Mario Herrera. Hola. Bueno, pues yo creo, sinceramente, que, aparte de que la huelga es completamente legal, creo que es un derecho recogido en nuestra Constitución y, como tal, me parece completamente legítimo. Y está claro, yo puedo entender las molestias que se pueden dar, pero, seamos sinceros, creo que todas las huelgas, precisamente, una de las funciones es la paralización de aquello, lo que están reivindicando. Con lo cual, creo que tendría poco sentido una huelga de taxis si no se paralizaran los taxis, porque no sería una huelga. Con lo cual, la parte de pequeñas molestias que se puedan sentir a la hora de tomar un taxi o no en una gran ciudad, en el periodo de huelga, pues yo creo que son entendibles y comprensibles como cuando se hace cualquier huelga en un servicio público. Porque, efectivamente, yo creo que, aunque siendo autónomos, lo que no está discutible es que es un servicio público. Y, sin embargo, me hace bastante gracia cuando escuchaba la carta, desde luego, sin menospreciar la opinión que pueda tener cualquier otra persona que sea completamente distinta, que hablaba de que las licencias se transfieren, pero recordemos que en empresas como Uber es que ni siquiera utilizan ese tipo de licencias. Con lo cual, al final, se trata de bajar los precios a costa de lo que sea, liberalizar el sector y, desde luego, al final, hacer que muchas familias que viven, en este caso, de este servicio, terminen cada vez ganando menos dinero y prácticamente tengan que cerrar. Con lo cual, yo creo que es justo las reivindicaciones. Creo que, si es un servicio regulado, tiene que seguir siendo así. Es un servicio público. Y, desde luego, que haya una introducción de empresas, lo que ahora se conoce como Empresas.com, sin ningún tipo de licencia y que simplemente se coja mediante una aplicación móvil y eso esté llevando a la devaluación de los precios, me parece poco lógico si de verdad queremos mantener un servicio de calidad. Con lo cual, desde aquí aprovecho para transmitir todo mi apoyo a los taxistas y creo que es una gran victoria que los taxistas puedan seguir manteniendo. Luego, ¿estáis a favor o estáis en contra de liberalizar el mercado? No, no, yo en contra de las VTCs, por supuesto. Hay que dejar claro que las VTCs son falsos autónomos, lo ha dicho Mario muy bien, son falsos autónomos, trabajan para multinacionales, multinacionales que se buscan las triquiñuelas para terminar pagando sus impuestos en paraísos fiscales, o sea que no queda beneficio en nuestro país, multinacionales que sobreexplotan a los trabajadores que están haciendo, están ejerciendo estas labores de conductores con jornadas de 12 horas diarias, 72 horas semanales, trabajadores que, si no pueden ir a trabajar, no cobran ese día, que tienen que poner su propio vehículo, que tienen que protegerse ellos ante cualquier adversidad que pueda surgir, accidente laboral, etcétera, y al final lo que estamos es precarizando un servicio. O sea, hay que tener en cuenta que estamos disfrazando de cool, de moderno, este servicio, simplemente, y también he buscado mucha información, Julián, en redes sociales, porque los clientes dicen que pueden elegir su música, que pueden beber agua, que llevan uniforme, es decir, se está banalizando el tema y no se está hablando de realmente lo que es el conflicto, que es la precariedad del servicio que se da o de la precariedad en las condiciones laborales de estos trabajadores. Al final, Julián se está viendo, y es el ejemplo más claro, de que el mercado, este sistema neoliberal, está convenciéndonos a la sociedad de que somos clientes antes de trabajadores, y eso es un error grave, y por eso decía antes... Un apunte nada más, Jesús, la gente que yo he contactado y que hemos contactado desde aquí, prefiere pagar menos. Sí, pero es que esa es la trampa actualmente. Ese servicio hace que se pague menos. Actualmente pagan menos, Julián, porque tienen que hacer economía competitiva con el taxi, por supuesto, pero es que el taxi tiene regulados sus tarifas. A ti no te van a cobrar más de lo que te tienen que cobrar, y eso está regulado por ley. Tú puedes preguntarle a un taxista, antes de hacer el trayecto, cuánto te va a cobrar, y no te puede cobrar más. Bueno, todos tenemos ejemplos que eso no es así. La rampa que hablamos, Julián, me han dado cuenta. Yo te puedo asegurar que por recorrer tan solo 100 metros, no exagero, 100 metros, en un taxi en el aeropuerto de Madrid, me cobraron la tarifa que estaba estipulada, que eran 20 euros. Y daba igual que hicieras 100 metros que 7 kilómetros, 120 euros, porque estaba estipulado así. Bueno, pero está, quiero decir, está regulado, Julián. Sí, sí, está regulado. Y actualmente estas empresas lo que hacen es competir con el taxi ofreciendo unos servicios o un precio más barato para acabar con el servicio del taxi. Y cuando tengan el monopolio será cuando peguen la subida. Eso sí, es que esto funciona así. Y esta privatización del servicio, porque al final es privatizar un servicio, se hace con multitud de ejemplos. Y uno que se puede aplicar a los municipios es el del agua. El del agua siempre que se ha privatizado ha terminado subiendo la tarifa, en todos lugares. Y aquí en el taxi... Don Emilio, la izquierda siempre potencia lo público y la derecha liberaliza. Es que en este caso, fíjate que no es ni potenciar lo público ni lo privado, porque en este caso no es público. Es privado. O sea, es una licencia que da un ayuntamiento a una persona que es un autónomo para que ejerza su profesión. Porque todo lo demás podemos hablar lo que queramos, que va a subir, que va a bajar, etc. Vamos a centrarnos en el proceso y el procedimiento. Es decir, es un servicio privado de una persona que le han dado una autorización para un privilegio, para tener un privilegio en un lugar determinado. Porque se lo dan a la persona. Los VTC es a los coches. Por eso una empresa puede tener 25 coches y 25 empleados, claro. Pero resulta que aquí también, aquí también un taxista, una persona, puede tener 5 licencias. Y las puede vender. No estamos hablando de una persona, estamos hablando del negocio que lleva consigo lo público. Y ahí yo creo que los que pensáis un poquito más a la izquierda que yo, pues hombre, no podemos permitir que con lo público se haga negocio. Y resulta que con lo público, en este caso con una licencia pública, que cuesta alrededor de 500 euros. Pero no cuesta más conseguir la licencia, los permisos del ayuntamiento, etc. Resulta que después la vendo a los 6 años, la vendo a 130.000 o 60.000 o lo que estime conveniente. Lo vendo porque es mío, como que es tuyo. Vamos a ver, cuando uno va a un cementerio, que es del ayuntamiento, nadie tiene propiedad definitiva de una sepultura, la tiene por 50 años. Es decir, es un servicio público que concede el ayuntamiento. No puede venderla, no puede traspasarla, no puede hacer absolutamente nada. Es suya mientras cumpla el tiempo correspondiente. Lo que no puedo entender, de verdad os lo digo en serio, que alguien que es de izquierdas pueda mantener un sistema de venderlo público. De venderlo público al que más dé, al que más pague, que es lo que está pasando. Por otro lado, no estemos pensando que son personas que lo pasan mal. Porque estamos hablando, más o menos, que cualquier taxista de Madrid, pues se lleva al bolsillo todos los meses 5.000 o 6.000 euros. O sea que no estamos hablando de dos duros. Yo evidentemente apuesto primero, por eliminar el sistema de concesión de licencias por parte del ayuntamiento de esta manera. Es decir, yo le concedo a usted una licencia por tiempo limitado. Y solamente a usted. Porque las prórrogas también las admite el ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento también tiene que firmar que un señor ha transmitido su licencia a otro. Y lo concede. Luego está vendiendo lo público. No demos más vueltas. Vendiendo lo público a una subasta pública. Y eso me parece a mí que no es de recibir. Bueno, yo lo que pienso es que cuántas empresas no tienen contratos con las administraciones públicas en todos los sentidos. Por un tiempo limitado. Pero bueno, no porque ahora estos sean autónomos, haya que cargar contra ellos. Son personas y tienen que ganarse la vida dignamente. Jamás, jamás iré contra la persona. Por tiempo limitado. Cuando hablábamos, por ejemplo, de aquellos casos, que ahora se habla menos de las externalizaciones, esas gestiones privadas de hospitales y tal, eso era un tiempo bastante... Bastante... Limitado, siempre. Pero muy largo. Pero nunca se vende el servicio. Nunca se vende el servicio. La gestión del servicio. No, nunca se vende a otro. Nunca... La gestión del servicio se prestaba a un tercero para explotar, por ejemplo, un... Pero no se vende. Y aquí se vende. Aquí se vende la licencia. Mario, la verdad es que una vez que hemos dado la primera ronda con cada uno a su opinión, ya podéis intervenir cuando queráis. Mario, adelante. Bueno, yo sinceramente creo que no está a debate si es un servicio público o no. Está regulado como tal y la regulación dice que es un servicio público y quien diga que no serán opiniones personales que lo considero o no, pero la regulación dice que es un servicio público. Y como tal, además, tenemos ciertas limitaciones. Recordemos que, efectivamente, las licencias son municipales. Es decir, un taxista no puede ejercer por la ley de libre competencia donde le vengan ganas, sino solamente dentro de aquella zona donde tiene recogido su servicio. Y eso hace alterar la ley de la libre competencia. Eso, una vez más, demuestra que es un servicio público. Luego, yo creo que es un debate bastante tramposo, porque recordemos que parece que estas grandes compañías, tipo Uber o Café, todo este tipo de compañías, me recuerdan muchísimo a cuando se decía que las grandes empresas eran las que iban a dar el trabajo. Y al final resulta que, no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales del Ministerio, que el 80% del trabajo de este país los dan los autónomos y las pymes. No los dan las grandes empresas. Las grandes empresas, desgraciadamente, en este país, con la regulación fiscal que tenemos, se siguen llevando el dinero a otro sitio y siguen dejando poco empleo y, sobre todo, poco dinero en el caudal público. Y, bueno, en cuanto a que la licencia sea o no transmitible, no seré yo quien no diga que todo sea mejorable, pero, desde luego, me parece que sería entrar en un debate tramposo, porque las licencias que se daban aquí, y quiero recordar, a hospitales privados por 50 años, resultaba que se daban por 50 años también ampliables, con lo cual, al final, la hacía a tiempo indeterminado, con la única excepcionalidad de que, además, cuando la empresa privada decidía que eso no era rentable, resulta que terminábamos siendo rescatadas del caudal público, lo cual es una trampa más. Está claro, y coincido contigo, en que la gente, desde luego, quiere pagar menos. Yo creo que eso es lo primero que ocurre. Lo cierto y verdad es que, si siempre pagáramos menos, si pagáramos menos impuestos, probablemente no seríamos capaces de sostener los hospitales o no seríamos capaces de sostener las pensiones. Y yo, sinceramente, yo que actualmente tengo un salario y que yo sí contribuyo con mis impuestos, de hecho, mi renta sí es pública, mi declaración de la renta es pública, yo sí puedo decir que yo estoy contento de poder, o con mi parte correspondiente, financiar, por ejemplo, el sistema público de pensiones. Yo creo que estamos en un momento en el que se pone en cuestionamiento todo lo público y yo creo que hay que romper una lanza, por decir que, por ejemplo, en el caso de las pensiones, la gente que durante tantísimo tiempo ha contribuido a que en este país de verdad se levante, que han sido la gente que a día de hoy tiene que cobrar las pensiones, creo que ahora sería un error liberalizar, por ejemplo, el sector de pensiones, como se ha hecho en Grecia, que termina en manos de fondos buitres. Yo, sinceramente, creo que lo público es bueno y creo que la gestión... Yo creo que es un debate de otro tiempo, hablar de las pensiones, cuando estamos hablando de los taxis, me parece que es un debate maldío. No, yo creo que intentar... Yo no voy a hablar la pregunta nada más. Dígame. ¿Estar de acuerdo que lo público se venda? Yo estoy de acuerdo con que lo público siga siendo público. ¿Que se venda o no se venda? Desde luego defender la liberalización del taxi, al final lo que se está haciendo es la desaparición de lo público. Es que yo no estoy hablando de deliberar el taxi. Y yo... Estoy hablando... Si estás de acuerdo que un señor que saca una oposición, cuando se termina el periodo y se jubila, se la deja a su hijo. Yo creo que usted... ¿Estás de acuerdo o no? Creo que usted confunde la función pública con los servicios públicos, que son dos cuestiones completamente distintas. No, 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 no confundo nada. No confundo nada. Es un servicio privado que desempeña dentro de lo público. Servicio privado, porque es un autónomo que tiene licencia del ayuntamiento y que después la vende por 130.000 euros. ¿Estás de acuerdo en eso? No, no, estoy diciendo que es mentira. Que la regulación dice que el taxi... Te puedo traer 50 casos, ¿eh? Igual que el otro día te traje lo de Mussolini. Sí, señor. Vale, pasificado el grupo. Si me permite, simplemente te digo que la regulación dice que el taxi es un servicio público. No dice que los trabajadores autónomos del taxi estén recogidos dentro de la función pública. Son dos cuestiones completamente distintas que yo... Pero si yo nada más que me digo... Le invito a explicar la diferencia. Yo digo que estoy de acuerdo en mantener los servicios públicos y desde luego que haya empresas como Uber que no tienen ese tipo de licencias que ni siquiera tienen que contribuir, al final contribuye a la desaparición de lo público y yo estaré siempre en contra y me pondré siempre en contra de todo lo que sea liberalización de los servicios que al final supone una bajada de condiciones laborales, una precarización del servicio y al final terminará con salarios más bajos y teniendo que hacer que siempre de familia... Bueno, estaréis de acuerdo conmigo... Este es otro discurso que no podemos requeadar, hombre. Estaréis de acuerdo conmigo que generalizar siempre es malo, ¿no? Porque además no es lo mismo las circunstancias de trabajo de un taxista en Madrid que en Puerto Llano, en Ciudad Real. Son muy distintas. Seguramente que los de Puerto Llano no ganan esos 5.000 euros que se gana en Madrid. Sí, y evidentemente lo que sí también podemos hablar de ello es que quizá el sector del taxi todavía no se ha actualizado en la medida que se están actualizando los tiempos, ¿no? Quizá sí haya que requerir otro tipo de condiciones que en estos momentos no serán. ¿Pero qué condiciones hablamos? ¿Que lleven uniformes? No, yo no estoy hablando de uniformes. Pero si estoy hablando... Si estoy hablando de un servicio más completo... A mí me gusta, por ejemplo, que el taxista me coja la maleta y la meta en su taxi y eso no ocurre últimamente, ¿no? Tú tienes que meterle hasta la maleta. Eso, Julián, yo creo que es un taxista. Son pequeñas tonterías, ¿no? En ocasiones sí que he utilizado el taxi y han cogido el... Yo no, yo he tenido que... En Madrid en concreto he tenido que subirla allí. Pero una cosa que quede clara, porque estamos hablando de un problema que es genérico para los taxistas, pero es cierto que en Puerto Llano pues no se va a dar... No, evidentemente, ni en Ciudad Real que se va a dar en Madrid. Seguramente, en la provincia de Ciudad Real. Claro, y además la ley autoriza cada 30 licencias una UVTC, ¿no? Solamente nueve en Ciudad Real. Nueve. Doscientos sesenta hay licencias de taxis. Sí, sí, sí. Ni siquiera eso es cierto, porque la realidad... ...y ahí están los datos de Madrid que dicen que, desgraciadamente, mediante la regulación y al final los juicios que han salido por anterioridad mediante el vacío legal que aprovechaban estas empresas, la realidad es que se altera ese tipo de proporción y a día de hoy no se da treinta licencias de taxis y una... Es que la ley tampoco lo dice tasativamente que sea. ¿A qué se aproxime? ¿Eh? ¿Qué se aproxime? Es curioso cuando jugamos con la ley... No dice treinta licencias que se aproxime. Es curioso cuando jugamos con la ley en contra de los taxistas y de cara a regular... Pero vamos a ver, no pongas en palabras mías lo que yo no digo. Yo no estoy en contra de los taxistas ni estoy en contra de la regulación esa UVTC. No estoy en contra. Cuidado. A ver si alguien lo entiende. Lo que estoy en contra es que se venda a lo público. A ver si nos entendemos. Es que yo, mi puesto de trabajo, yo lo venda cuando me jubilo. Este tema es un tema mucho más profundo. Claro, no es que... Lo que sí también, al estar hablando de la huelga de los taxistas... Yo le preguntaría... Eso es ciento treinta mil a doscientos mil euros en la transmisión que hago yo de mi licencia que me la concede un ente público que es el ayuntamiento. A mí no me parece correcto. A ti te parece... No, no. Yo le pregunto a él si es correcto y que después casi siempre se hacen dinero negro. Bueno, lo que es evidente... Bueno, es que... Suponer un delito a gente que trabaja en lo público me parece demasiado atrevido. Es evidente que el tema es un tema candente, que es mucho más profundo de lo que estamos tocando aquí y que en ningún caso, y lo digo públicamente, estamos en contra de los taxistas. Claro. Pero, Julián, es que el caso... Nadie puede interpretar que esta tertulia estamos aquí en contra de los taxistas. Y en el interior fueron los controladores aéreos. Es decir, al final, la gente que se manifiesta o los gremios que se manifiestan se intentan criminalizar y no se lo pueden criminalizar. El tema de los taxistas precisamente lo hacemos para apoyar a los taxistas. El tema de los controladores es un tema... Bueno, dejadme que nos vamos a la publicidad. Así que este tema lo damos por finiquitado y ya volveremos en otra ocasión. a la publicidad tanto en Onda Cero o Puerto Llano como en IMAX Televisión. Pero a la 1 y 10 volvemos con más temas. ¡Suscríbete al canal! 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 Son las 13 horas y 10 minutos y seguimos con todos ustedes en directo tanto en Onda Cero o Puerto Llano como en IMAX Televisión y seguimos con estos cuatro magníficos tertulianos Tony Marquina, Mario Herrera, Emilio Nieto Y Jesús Mancho Y después de los taxistas vamos a hablar Pues de Pablo Casado Ah, el pobre Pablo Casado La que se está liando con el máster Pero no vamos a hablar del máster Vamos a hablar de esa propuesta que ha hecho En plan Marshall para África Porque dice que Hay que regular la inmigración Y que hay que abandonar el buenismo Que le propone el presidente del gobierno Pedro Sánchez Yo quiero preguntaros si lleva razón con ese plan Marshall Y si en todo caso Y como lado opuesto Si se estará alineando con los gobiernos xenófobos Como el italiano, por ejemplo Don Jesús Mancho Pues Él dice que hay que abandonar el buenismo Y yo le pido a él que abandone el finismo El finismo de hacer esas declaraciones Es decir que no hay papeles para todas las personas Que quieren venir Que no es que estén viniendo más personas Que cuando Mariano Rajoy era el presidente del gobierno Y cuando gobernaba el Partido Popular Están viniendo más o menos las mismas Las mismas Y estamos teniendo los problemas de inmigración Que tenemos todos los años Pero hacer esas declaraciones Y decir que no hay papeles para todas las personas E irse al estrecho A estrecharle la mano A las personas que acaban de llegar De pasar una experiencia inhumana Atravesando en una barcaza de plástico El estrecho o el Mediterráneo Para darles la mano Eso es ser Voy a decir Un cara dura Por no Por no excederme Pero eso es lo que tendría que abandonar El Partido Popular El mensaje xenófobo Porque se está alineando con el ministro italiano Tan de moda actualmente Que por desgracia Italia está derivando en un gobierno Como dije ya hace no mucho tiempo De ultraderecha De ultraderecha Llamémoslo por su nombre Fascista Es un gobierno fascista Entonces O este ministro es un fascista Además yo creo que Cada vez que sale una noticia suya Y cualquier declaración suya Lo deja más claro Lo deja aún más claro Los italianos primeros Como decía Trump Que ganó las elecciones Los americanos primero Pues este hombre es Los italianos primero Y aquí estamos empezando Con el mensaje De la extrema derecha Que lleva mucho tiempo Letargada Pero se tiene que estar La están despertando Con el mensaje de invasión De los españoles primero Cuando al final Aquí lo que tenemos que hablar Es de ayudar a las personas Que lo necesitan Y de Hay que poner soluciones Tanto en nuestro país Como en los países de origen Pero es que también hay que Ver dónde viene el problema De dónde viene la raíz del problema Y es del espolio Que está haciendo Occidente En esos países africanos Porque queremos sus recursos Pero sus refugiados O sus inmigrantes No los queremos Y ese mensaje No puede calar en la sociedad Don Emilio Nieto Pues yo en primer lugar No llamo fascista A un ministro Que ha sido elegido Democráticamente Bueno Democráticamente fue elegido Porque si no fuera Hitler Y era un nazi Sí Después Y bueno Pero yo sigo creyendo Que Italia es una democracia Y una democracia avanzada Juntamente con Alemania Con unos países De su entorno Por lo tanto Claro Llamar fascista A un ministro Que ha sido elegido Democráticamente Me parece Un poco duro Un fascista Es aquel Que no ha sido elegido Y que ejerce Pues fácil El mando El mando Porque le da la gana Y él Lo que hace Es lo que le dice El gobierno Entre otras cosas Bien Yo creo que el sistema No funciona El sistema de la inmigración No funciona Yo creo que El decir que es igual Que el año pasado Me parece que no es verdad Este año Los cálculos Son de unos 50.000 Los que van a cruzar El estrecho Esos son los cálculos Cuando realmente El año pasado No llegó ni a 22.000 Van a sumar El doble Por lo menos Que se ha producido Un efecto llamada No lo digo yo Lo dice El 90% De los españoles Hay una encuesta El otro día la vi Y era el Me parece que el 70% Dicen que Acuarios Fue un efecto llamada Para que vengan a España La prueba está Que están viniendo O sea Tampoco estamos diciendo Otra cosa Pero como estoy diciendo Que no funciona Porque Pregunten ustedes a Cádiz Pregunten ustedes a Algeciras Pregunten ustedes a toda la costa A ver que dicen Porque claro Hay que preguntar a ellos Por lo tanto Si no funciona Habrá que Habilitar otros medios Y yo estoy de acuerdo Que hay que habilitar medios Mucho más eficaces El plan Marshall Que se dice Bueno pues vino muy bien a España Vino muy bien a Europa Muy bien Bueno pues a lo mejor Hay que invertir Yo lo he dicho muchas veces aquí No lo digo ahora De nuevo Hay que invertir En origen Lo que no podemos permitir Si queremos tanto A esta gente que viene Del centro europeo Si las queremos tanto No podemos permitir Que sufran Ese camino Por el Sáhara Pasando penalidades Pasando de todo Y después se metan En una barca Y lleguen a nuestras fronteras Que no es el Edén Ni mucho menos No es el paraíso Para seguir sufriendo Oiga usted Los países En este caso de Europa Tienen que invertir En origen Tienen que invertir En África Para que esta gente No se mueva de sus sitios Lógicamente El proyecto parece Parece que es notable Y diferente Oiga usted Siempre hemos dicho No me dé usted de beber Hágame usted un pozo Pues eso es lo que hay que hacer Hay que invertir en África No es poliar África No es poliar África Invertir en África Invertir en educación Invertir en industria Invertir en tecnología Y que la gente No se mueva de sus sitios Porque África no es pobre Hay parte de África Que lo es Pero hay parte Que no lo son Tony Marquina Bueno cierto es que La inmigración La ilegal Hay que controlarla De alguna forma Pero siempre Hay que tratarla Desde un cariz Humanitario Las declaraciones De Pablo Casado Por mi parte No han sido otra cosa Que aprovechar un momento Un evento Un acto Para decir Pues vamos a hacer Algo mejor Que lo que se ha hecho Anteriormente Y para recriminar Al presidente del gobierno No obstante Yo no me las tomo en serio Y no creo que No se puedan tomar en serio Porque ni ha dicho Ni cómo Ni cuándo Ni cómo las piensa hacer Ni con quién No ha dicho Ni entes internacionales Ni organismos Si lo piensa hacer A nivel nacional Si piensa dar Un tanto por ciento De nuestro producto De interior bruto O aumentarlo Para que vayan Para que vayan A los países de África Entonces no lo sé Y aparte Luego el símil Con el plan Marshall Me parece un tanto ridículo O ridículo no A lo mejor tiene algún sentido Porque hay que recordar Que el plan Marshall Se hizo por Estados Unidos Para que su principal consumidor Que era Europa Reconstruirlo Y que éste Le volviese a consumir Entonces ¿Qué está pretendiendo? ¿O qué quiere decir Pablo Casado? Que quiere un consumidor Potencial en África No lo sé Porque claro Hace ese símil Yo no me lo tomo en serio Y creo que ya digo Que fueron solamente Unas afirmaciones Para salvar ese acto Y para hacer hincapié Al gobierno De que no lo estaba haciendo bien O que era así Mario Herrera Bueno pues a mí me gustaría Casi comenzar Desmitiendo algunas afirmaciones Y sobre todo Dando algunos datos Recordemos que Castilla-La Mancha Tiene dos millones De castellanamancheos En Castilla-La Mancha Y un millón Fuera de Castilla-La Mancha Y eso es bastante sorprendente Porque recordemos Que yo creo que todos Podemos conocer A alguien cercano Que alguien joven Que ha terminado la carrera Que a día de hoy Desgraciadamente Trabaja fuera de este país Y sería sorprendente Escuchar a Inglaterra Diciendo los ingleses primeros O a Francia Diciendo los franceses primero Y sin embargo Nosotros aquí O la extrema derecha Aquí utiliza Ese mismo argumento Precisamente para deslegitimar Que haya gente Que venga intentando Mejorar sus condiciones de vida Que es exactamente lo mismo Que hacen los españoles Fuera de España Me sorprende a la vez Cuando escuchaba Ahora mismo A un tertuliano Hablar sobre Cádiz Porque quiero recordar Que Cádiz en los años 70 Tenía el paro estructural Más alto de este país Y no existía ese problema Y no existía ese problema De inmigración Y sin embargo Hemos tenido un gobierno Liderado por el Partido Popular Y con el apoyo de Ciudadanos Que recordemos Que ha sido multado por Europa Porque ha sido el único país Que ha incumplido El acuerdo Para acoger refugiados Recordemos que al gobierno Se le llenó la boca Diciendo que por supuesto Las cuestiones humanitarias Eran principales Era un tema prioritario Y sin embargo Vemos como sistemáticamente Se desmienten en los hechos Y yo creo que para prueba Un botón Yo creo que A Pablo Casado El otro día Dando ese brindis A los inmigrantes Mientras después decía Que aquí no cabía Todo el mundo Desde luego Es cuanto menos demagógico Yo sí que conozco La realidad italiana Porque tuve la suerte De vivir Durante varios años En Italia Y espero no tener Que llegar a una situación En España Como la que se vivía Yo desgraciadamente Recuerdo un hecho En Milán Cuando se repartía Jabón Por parte de Lo que en aquel momento Era la Liga North Que luego recordemos Que se ha convertido En la Liga Liderada por Mateo Salvini Que decía Que repartían jabón Por si alguna persona De color Te tocaba en el metro Eso me parece Cuanto menos Vergonzoso Y de repulsa Dicho esto Yo desgraciadamente Sí creo que Pablo Casado Está tomando esa deriva No soy yo El que se ha quitado La careta Pablo Casado Se la ha quitado Ya muchas veces Recordemos Recordemos La memoria histórica Recordemos Los inmigrantes Recordemos El tratamiento Que tiene De la guerra civil Y recordemos Cuál es su utilización De lo público Con el máster Yo creo que No queda Sí pero no vamos a hablar De Pablo Casado Por eso quiere decir No queda Si no asombrarse De la política Del partido De los inmigrantes Por eso No queda Si no asombrarse De la política Del partido Popular De decir una cosa Y hacer otra Yo creo que El partido Popular Únicamente Lo utiliza Con fines electoralistas La derecha Como regla general Lo utiliza Con fines utilitaristas Y yo sin embargo Yo creo que Hay que mantener Una inmigración Controla Claro que sí Porque claro Esa es la pregunta Porque humanamente Yo creo que todos Nos compadecemos De esas personas Que salen No estaría dispuesto A dejar a la gente Morir Y además Hay que procurar Que no mueran Ayudarles En todo lo que necesiten Yo creo que eso Estamos todos de acuerdo Todos los que estamos aquí Pero evidentemente También tenemos que pensar Si este país Se puede permitir El lujo De Lo del lujo Entre comillas De poder mantener Todas las personas Que lleguen a él ¿Sabes cuál es el problema Julián? Es que hace un momento Se ha dicho Que el acto del Aquarius Es un efecto llamada Que ha significado Un efecto llamada Entonces ¿Cuál era la solución? Dejarles que mueran En el Mediterráneo Para decirles Ahí tenéis vuestra Fosa común Ahí tenéis vuestra Fosa común Eso es lo que hizo Mateo Salvini Es que es lo que ha hecho Mateo Salvini Y es lo que hubiera hecho Pablo Casado Desgraciadamente Si hubiera estado allí Yo simplemente Por recordar un dato Siempre estamos hablando De hipótesis No, no Por recordar La realidad La realidad es que Castilla-La Mancha Tiene un millón setecientos No dos millones Primera Afirmación Un millón setecientos Segunda España no es la única Que no ha acogido A los refugiados Polonia se negó Rotundamente a acoger ninguno Todos los países Que estuvieron bajo La órbita comunista No tienen ninguno Rumanía Bulgaria Checolovacia Hungría Te digo más Te digo más Eso sí que Los pobrecicos Eso sí los pobrecicos Han sufrido Las políticas de la izquierda Eso sí los han sufrido Ahí están Ahí están Yo creo que hablar Ahora mismo De que si el Partido Popular Estamos hablando De un hecho puntual Es decir Es bueno Que se tomen medidas Para que En origen En origen La gente que está en origen Que son ellos Oiga Por lo menos Puedan viajar O es que queremos Que viajen En malas condiciones Por los desiertos Que estén En los montes De ahí De Marruecos Para que después Se jueguen la vida pasando Eso es lo que queremos No Lo que no Claro Es que lo otro es buenísimo No Es que lo otro es buenísimo Si me permites Lo que yo no Lo que yo no querría Es que ocurra eso Y además Cuando lleguemos a España Les pongamos cuchillas Como hacía el Partido Popular Con las concertinas Dicho esto Menos mal que las puso Las puso el señor El señor Amigo tuyo Es decir Que los puso un amigo tuyo Los puso Zapatero Las concertinas No sé si lo sabrás No sé Pero que lo digo yo Para que lo sea De todas maneras Lo que yo tengo dudas Es que yo alguna vez Me he tomado café con el señor Zapatero Hay que defender Nuestras fronteras Hay que defenderlas Todos los países del mundo Las defienden Salgo España Si yo estoy convencido Simplemente por dar un Estarás de acuerdo entonces Que oye Que insulten a nuestros policías Yo estaré de acuerdo En que el 80 Estaré de acuerdo En que según los datos Del gobierno El 80% de los inmigrantes Que entran a España Utilizan España Como un país de tránsito No como un país de destino Eso para empezar Con lo cual creo que Hablar de que toda la inmigración Que viene a España Que los 50.000 Se van a quedar en España Es un dato falso Y eso es mentira A la gente que está en casa ¿Eso no lo sabes? No ¿Por qué dice que es falso? No, no Porque son los datos reales Del ministerio Sí, sí Del ministerio Que le invito a que usted También se le haga Si yo lo sé Dicho Si usted lo sabe Y los oculta Se va a mentir No, mentira no Mentira no Yo te digo que van a venir 50.000 a España Dicho esto Dicho esto simplemente Yo lo que estoy seguro Es que nadie está dispuesto A dejar a morir gente En el Mediterráneo Y yo sinceramente Eso es demagogia pura Argumentos como el No, yo no soy racista Eso es demagogia pura Yo no soy racista Nadie quiere en esta mesa Que queden En el Mediterráneo muerto Nadie ¿Alguno quiere? Eso es evidente Con esto termino Quiero decir Quiero decir Yo no soy racista Pero cada uno en su país Es una frase que suena casi a chiste Que desgraciadamente Es la que utiliza la extrema derecha Para decir No, no Si yo no soy racista Pero los africanos Que se queden en África Entonces ¿El 68% son de la extrema derecha En España? Sinceramente Sinceramente es un argumento Tony y Marquina Sí, vamos a ver Yo creo que se habla Con mucha ligereza Del tema de la inmigración En la política Yo creo que lo primero Que habría que hacer Llegados a una tesitura Como la que se está viviendo ahora Es hacer estudios serios Objetivos e independientes Lo primero Si se habla de un plan Marshall como Pablo Casado Hacer un estudio De efectividad Que se pueda tener En esos países Y controlar Donde se van esos fondos Porque tampoco Se lo vas a dar A mano suelta Que le preguntara Y luego de la Serna Cuando se lo llevaba Luego También por ejemplo Habría que hacer Un estudio De los inmigrantes Que se puede resistir España Tampoco va a pasar nada Y dentro de eso Porque también hay que tener en cuenta Que hace falta inmigrantes Porque la población Está envejeciendo Esto es un tema Que ya tratamos el otro día Y hace falta mano de obra Y hace falta O sea Que son necesarios Pero claro No se decimos Que sí que no Pero luego no hay fundamentaciones No hay tampoco estudios En estos sentidos Y por ejemplo Como si alguien como Pablo Casado Va a proponer Este plan Marshall Perfecto Pero ahora Que tiene que hacer Un estudio Ya digo Objetivo independiente Y decir Dónde van a ir esos fondos Y luego pues efectivamente Tendrá que hacer un control De dónde se gastan esos fondos En mi opinión Totalmente de acuerdo Yo estoy en contra De lo que ha dicho Emilio De que Italia No dice Que no quiera inmigrantes Mateo Salvini Se van a gloria En Twitter Además se van a gloria En redes sociales De que los barcos No van a Italia Que los puertos están cerrados Y vienen Y vienen a España O sea que es que Negar lo obvio Porque es que lo ha publicado En redes sociales Y por otro lado Pues estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Mario Con lo que está diciendo Tony Es que tiene que haber un estudio Que los inmigrantes No vienen aquí a España Como país de destino Que lo cogen como tránsito Como tránsito Porque es lo más próximo Que tienen de África Pero es que al final Es que volvemos al mismo problema Nos estamos llevando A los recursos de sus países Estamos explotando sus países Y eso lo está haciendo Occidente Lo está haciendo Europa Europa Al final Europa niega Niega a que vengan los inmigrantes O las personas que huyen De unas situaciones Que son increíbles Se están lanzando bulos En redes sociales Que bueno Que parecen incluso redactados Por niños de primaria Porque hace poco vi uno Que daban unas ayudas A los inmigrantes Que se les iba a dar Una cantidad fija Como si se hubiese asignado ya De algún sitio Incluso hablaban De la nacionalidad musulmana Que dije bueno Las personas que sean De la nación musulmana Hablaban Que nación musulmana Es decir Que peligro tienen las redes Tienen mucho peligro Y sobre todo Cuando alguno se traga Las cosas que se publican Yo quiero preguntaros Si en realidad Consideráis que los españoles Somos xenófobos o no De ninguna manera Somos así o no Pero lo ha dicho muy bien Manchón Europa dice que no quiera A los inmigrantes Lo ha dicho él Europa Acaba de decirlo Europa tiene que solucionar El problema Es que es un problema de Europa No España Es que es un problema de Europa Claro que sí Es Europa Es un problema de Europa Un plan Un plan Y lo decías muy bien Me parece muy bien Un plan tiene que ser diseñado Por Europa Y tiene que pagarlo Europa Claro que sí Y a lo mejor Algunas otras naciones Últimamente había conseguido Pedro Sánchez Tres millones de Europa Para esta cosa Pero tiene que pagarlo Europa Europa Lo que no puede ser Es el buenismo De decir Nosotros somos los buenos Y nos traemos a todos No Es un plan europeo Que vayan a venir todos aquí Podemos llamarle Marsal Podemos llamarle africano Podemos llamarle Marsal tiene otra connotación Vale pues como queramos Como queramos Pero un plan de ayuda A África Un plan de ayuda integral A África Para que esta gente No padezca Las penalidades Que está haciendo Y de verdad Yo creo que hablar hoy De que se mueran En el Mediterráneo No Emilio Es que no Eso es un hecho Eso es un hecho El que no llega Y que la extrema derecha Y que la extrema Hablar de estos temas Hoy Emilio Este tema va relacionado Que no tiene sentido Va relacionado todo con la inmigración Y el mensaje que lanzas tú De que todos vienen aquí De que van a venir Todos los inmigrantes Es un mensaje alarmista Julián Pero venimos a hablar de problemas Pero no venimos a hablar de partidos Si venimos a hablar de partidos Es otra cosa Emilio El problema que lanzas Saco de la extrema izquierda En la que ustedes Parecen ser que militan Para decir lo que son Y yo no quiero entrar en eso Ustedes han sido En Europa Los peores De Europa Y del mundo Sus políticas Sus políticas Lo digo para que quede claro Bueno yo creo que Entonces ya Si me permiten Claro Yo creo que por contestar A tu pregunta Julián Yo creo que la población española No es xenófoba Sin embargo Si me preocupa Que hay dirigentes políticos De la extrema derecha Que si son xenófobos Recordemos que decir Que si Creo que Y yo invito A cualquiera Que lo ponga en duda A que saque cualquier En este caso Yo Yo si milito En una formación Como es Podemos Y yo invito A que alguien saque Un discurso Donde diga Que hay que abrir Las fronteras A todo el que quiera venir Porque me parece Que eso no ha dicho Ningún dirigente de Podemos Sin embargo Objetivamente Si es cierto Que la gente muere En el Mediterráneo Y lo que no quiero Encontrarme en España Y esto lo relaciono Además con la primera Pregunta que hacía De si Casado Y las políticas Y las políticas Y las políticas del Partido Popular Se asemejan a la de Salvini Si recuerdo A la Gaceta Italiana O a la República Italiana Sacar titulares En las que No solo habla Ya de inmigración Sino que el paso Posterior a eso Desgraciadamente En Italia Se convertía En Matteo Salvini Anunciando que va a haber Un censo De gitanos italianos Y recuerdo además Una declaración Bochornosa Y avergonzante Creo que Para cualquier italiano Que la escuchara Que decía Que decía Matteo Salvini Palabras textuales Desgraciadamente A los gitanos Que sean italianos No los tendremos que quedar Porque eso al final Ya no solamente Es una xenofobia Hacia el exterior Sino incluso Dentro del propio país Y me da la sensación Que Pablo Casado Este señor Es primo hermano De Hitler Así que Entonces yo creo Que Pablo Casado Que toma como referente A Matteo Salvini Efectivamente Va derivando sus políticas Y las de Matteo Salvini Recordemos que empezaban diciendo Primero que los inmigrantes No, primero los italianos Y ahora es Ya los italianos sí Pero no todos Y yo no quiero una España Con esa democracia Yo quiero una España integral Y con un proyecto de país Donde todo el mundo Tenga cabida Donde todo el mundo Se sienta cómodo Eso también lo dice Emilio Nieto Y yo sin embargo Lo que pasa es que nosotros Hacemos hechos Y vosotros hacéis palabras Y ese es el problema Eso es cierto Eso es el problema Otros palabras Palabras y palabras Todos buenos Todos aquí en España Todos abrir toda la frontera ¿Quién ha dicho eso? Pero solamente la abrimos nosotros ¿Quién ha dicho eso? A abrir los de Podemos Emilio ¿Quién ha dicho eso? Eso lo está diciendo tú ahora mismo Yo quiero una Europa En la que estén todas las fronteras abiertas No le he dicho Consíguelo No le he dicho Un plan europeo Acabas de decirlo ahora mismo Y estará grabado Sí Tú quieres una Europa En que todas las fronteras Estén abiertas Bueno Acabas de decirlo No, no le he dicho Y te vuelvo a repetir Sí, claro No, no le he dicho Y el buenismo Triunfó por encima De todas las cosas Mire usted Hay una política Y hay proyectos Hay que hacer proyectos Estoy de acuerdo Como decía el abogado Estoy de acuerdo Habrá que hacer un proyecto Serio y riguroso De lo que hay que hacer Con esta gente Que lo está pasando muy mal Y que nadie quiere Que se ahogue En el Mediterráneo Nadie Absolutamente nadie Ni la extrema derecha Ni la extrema izquierda Que soy vosotros Ni vosotros Queréis que se ahoguen ¿Entendéis? Es sorprendente Como a nosotros Nos acusas de extrema izquierda Y sin embargo No eres capaz De catalogarte de extrema derecha No me digas tú Que Pablo El Partido Popular Que he dicho Que es de izquierdas Ahora voy a decir Que es de extrema derecha El Partido Popular Es de izquierdas ¿Por qué está haciendo Las políticas de izquierdas? Eso me preocupa más Que todavía Que todavía Tú califiques al Partido Popular De izquierdas ¿Por qué es de izquierdas? Me preocupa bastante más Todavía Claro, claro Porque eso es Se supone que estás Muy a la extrema derecha Bueno, aquí extremos No hay ningún extremo Por los hechos Los conoceréis Sí, vosotros dejáis Mori Gente del Mediterráneo Nosotros no Y vosotros tenéis muchos hechos Que os avergonzonarían ¿Cuál? De verdad, muchos Muchísimos Emilio, ese no es el tema El mensaje que está El mensaje que está lanzando Emilio Es alarmista A ver, Emilio Por favor Por favor Por favor Nos estamos enviando del tema Nos estamos enviando del tema Julián Lo que quiero es dar claro Perdón El mensaje de Emilio Es alarmista Es alarmista para la sociedad Vienen los inmigrantes Que os cierro los micros Maribel Vas a tener que cerrarlos Al final cierro los micros Vamos a ver Si me atienden a mí Por favor En ningún caso En ningún caso Todos queremos que Primero No desviarnos del tema Estamos hablando De los inmigrantes De esa postura De Pablo Casado Cuando habla del plan Marshall Y del buenismo De Pedro Sánchez Luego no nos desviemos Con acusaciones Sobre todo Tienen que ser respetuosas Porque tanto Emilio Como Mario Como Jesús Como Toni Pues son gente muy buena Y naturalmente No merece la pena Que discutamos Si uno es de extrema izquierda O de extrema derecha Yo creo que aquí Extremos no hay En esta mesa Por lo que yo sé Extremos no hay Hay una izquierda Hay una derecha Y hay un centro Y punto Y nada más Intentamos además Que la tertulia ciudadana Tenga esas connotaciones A veces lo conseguimos Y a veces no Pero yo creo que Por finalizar el tema De que si tenemos Que plantearnos Que la inmigración Puede ser un problema Y que tendremos Que estar preparados Para solucionarlo Yo creo que en eso Coincidimos todos ¿O no? Yo sí Es que la inmigración Puede ser un problema Y como ha dicho Toni Puede ser también la solución A los problemas Que estamos teniendo En nuestro país Es necesaria Pero que efectivamente Necesita como yo digo Un estudio Para valorar el fenómeno Y como Como vamos a ver manejarlo No es que sea ni buena ni mala Simplemente o sea Puede ser buena Porque la población Está envejeciendo Será un problema Si no se controla Efectivamente Pero lo que no puedes hacer Es poner el control Cuando estás ya cruzando El estrecho O cuando estás cruzando El Mediterráneo Cuando los barcos Están rescatando A los inmigrantes A los refugiados En mitad del Mediterráneo Es que es eso Es de lo que estamos hablando Hay que ponerlo antes Y de lo que estamos hablando Eso es lo que prevé un plan Ponerlo antes Pero bueno ¿La política de Pablo Casado Está siendo xenófoba? Pues sí Se está aproximando A primero a la hipocresía Porque lo que decía era Papales para todos no Pero te voy a dar la mano Y me hago la foto Desde la izquierda diréis Que es xenófoba O a un proyecto Que presenta Que propone soluciones A un proyecto Que propone soluciones Que propone ¿Cómo? Con la Unión Europea Trabajar con todos juntos Para hacer un proyecto común De poder ayudar a esta gente Ese es el plan Bueno yo simplemente Voy a resumir Diciendo que yo no sé Si será el gran problema Yo creo que es el gran reto De Europa para el siglo XXI Creo que habrá que afrontarlo Porque creo que La inmigración No es solamente No es solamente De un punto de vista Creo que tiene muchas aristas Habrá que afrontarlo Desde muchos sitios Y creo que Necesitamos Dirigentes Capaces De afrontar Este gran reto Desde una lógica Y desde luego También desde una perspectiva Humanitaria Necesaria Y que creo que Compartida por Mayoritariamente Por la población Bueno vamos a Un poquito de publicidad Querida Maribel Tanto en IMAX Televisión Como en Onda Cero Unos minutos Para la publicidad Y volvemos Con un tercer tema Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Puerto Llano Puerto Llano en la Onda Con Julián Camacho Cuando son las 13 horas Y ya 40 minutos Seguimos aquí Con todos ustedes Hasta que sean las 14 horas Que nos iremos A la información nacional E internacional Y seguimos Con los mismos tertulianos Afortunadamente Porque ustedes Porque ustedes Tendrían que ver Lo que ocurre En los descansos De la publicidad Creo que es más interesante Que incluso Lo que pueden ver ahora Pero bueno Eso forma parte también De En fin De esa parte más Más íntima Que tenemos que tener Porque Se utilizan incluso Términos poco adecuados Para la comunicación Bueno El tercer tema Que queríamos tratar Es sobre el turismo Queremos hablar Porque Según el gobierno El gobierno Tiene excelentes Expectativas Este verano En el sector turístico Según sus previsiones A lo largo de estos meses De verano Van a llegar a España 30 Casi 30 millones y medio De extranjeros Lo que supone Un 2,3% Más que El mismo periodo Del año 2017 Y naturalmente Será un nuevo récord Histórico De turistas En España Yo quiero preguntaros Cómo vemos Los españoles La llegada De los turistas Y si los españoles Contribuimos también A esa Demografía Del turismo En España Hombre Lo primero Que hay que dejar claro Que el sector del turismo Es un sector Que oscila Que estamos viviendo Un periodo bueno Pero sobre todo Viene relacionado Con los problemas Que hubo En los países árabes Del Mediterráneo Que perdieron mucho turismo Que ha venido A países Pues como son Italia Como es España Grecia Y entonces bueno Pues estamos en una época De bonanza En acogida De turistas Que vienen a dejarse aquí El dinero Y lo agradecemos Porque es un sector Que depende mucho La economía española De él Pero que Tenemos que ser realistas Y consecuentes Y decir que esto No va a durar toda la vida Que no esperemos Que cada año Vatamos ¿Están condenados A ser un país De servicios? Bueno Esa es la La política Que nos están Llevando los partidos Que gobiernan A país de servicios A ser un país De servicios Un país Que bueno Si entramos Un poquito más profundo Hace que baje el paro En la época estival Pero que baje el paro Con un 90% De contratos Que son temporales Entonces eso Eso que estamos Es pan para hoy Y hambre para mañana Claramente Entonces bueno Es bueno El dato como tal Cuando hablas Del turista español Entiendo que Hablamos de que Si el español Se mueve también O contribuye Por supuesto Y más en una región Como la nuestra Donde para darnos Un chapuzón a gusto Vamos a las lagunas De Ruidera O nos vamos a la playa Y de manera masiva Vamos a la playa Vamos al litoral Valenciano Al Andaluz Y vamos a El valenciano Es más típico Para los madrileños Va más gente de Madrid Y quizá nosotros Los castellanos manchegos Del sur Vayamos quizá Más a Andalucía Si puede ser Puede ser que la costa Malagueña Que la gaditana O Almería Pues tengan Más acogida De manchegos Pero también La parte de Alicante Que Benidorm Y toda esa zona Pues la disfrutamos También Pero bueno Como te digo Julián Es lógico Que nosotros Pues también Disfrutemos De las vacaciones No tenemos el mismo Peso económico Que 30 millones De turistas Bueno luego hablaremos También de que tipo De turistas Es el que viene A este país Don Emilio Neto Yo creo que el turismo Es un elemento fundamental Un sistema fundamental De la economía española Y por lo tanto Tenemos que cuidarla Y tenemos que cuidar Esa industria Llamémosla así De bienes y servicios Que es muy potente Que es una de las más potentes Del mundo Por vez primera Me parece que hemos superado A Francia O estamos en el límite De superar Y yo creo que es bienvenido Que esta industria Cada vez vaya mejor De verdad que está aumentando En el mes de abril Teníamos sobre unos Veintipico millones De visitantes Un dos y pico por ciento Que se mantiene A treinta millones En la fecha actual Con el mismo Diríamos dos y pico por ciento Creo que es bueno Para España Pero claro El que viene Que luego hablaremos Del que viene Que hoy día Ya es otra cosa Ya no es solamente Bien aquello Aquel Que diríamos Bueno voy a pasarme Unas vacaciones de verano Y baratas a España Que también Pero yo creo que El turista Lo que quiere es paz Es tranquilidad Es pasar unos días A gusto Con su familia O individualmente Y para eso Tenemos que Proporcionar Esa tranquilidad Esa paz Esa sosiego Y esos servicios Como país Y esos servicios Adecuados En el año ochenta Se empezó a estudiar Y a planificar Veis que hay que hacer Proyectos de futuro Si España Podría ser La gran Servidora Diríamos De servicios públicos De Europa Bueno Pues habrá que estudiarlo Yo no digo Que eso sea mal o bueno A lo mejor es bueno Pero habrá que estudiar Y con datos Tony Marquina Estoy de acuerdo con Emilio Que hay que cuidar El turismo No obstante En fin Yo no creo tampoco Que España Se vaya a convertir Nunca en la gran potencia Europea Del turismo Y otros países También que son buenas Opciones Como Italia Por ejemplo O Grecia Etcétera La propia Francia La propia Francia De hecho Aunque estemos En un buen momento Hay que recordar Que ahora mismo En los primeros meses De este año Están por encima Reino Unido Está Alemania Y Francia Por encima de nosotros Quiero decir Y efectivamente Como decía Manchón Es un sector que oscila Esto que quiere decir Que en esos periodos Vacacionales Por ejemplo Esos puestos de trabajo Que se contrata la gente Pues sí Están ahí Están trabajando Pero cuando pasa Esos puestos Dejan de existir Entonces no da estabilidad Volvemos otra vez a lo mismo Yo sé que se ha vendido Por muchos gobiernos Y porque es muy fácil Claro Tenemos muy buenas costas Tenemos muy buen sol Se atrae a la gente Se atrae a la gente De fuera Y de unos ingresos Pues son muy cuantiosos Pero hay que tener esto En cuenta Que se oscila Que al final Pues da precariedad De alguna forma O de otra Y que España Pues debería de buscar Otros modelos Yo siempre he apostado Por una reindustrialización De este país más efectiva Y no me refiero al turismo Sin abandonar el turismo Desde luego Pero no se puede estar Un gobierno tras otro Y sea regional O sea local O sea nacional Diciendo que siempre Hay que apostar por el turismo O salvaguardarse Con el turismo Ya sea bien turismo rural Que si la caza Que si tal O bien sea un turismo estival En la playa Pero hay que salir Yo creo que de esa forma Si para Para por el bien De los ciudadanos Españoles Mario Herrera Bueno pues yo creo Que el turismo De per se es bueno Los turistas Lo que creo que cambia Es el modelo de turismo Yo sí que creo En un modelo de turismo Sostenible Y creo que España Es mucho más Que sol y playa Yo creo que España Tiene mucho que ofrecer Y sin embargo Creo que se sigue perdiendo Creo que Castilla-La Mancha Y aquí aprovecho además Para hacer también referencia Precisamente a Laguna de Ruidera Que ya se ha dicho aquí hoy Es un sitio maravilloso Excelente Que creo que es Por ejemplo Un gran desconocido De la provincia de Ciudad Real Y de Albacete Con la que recordemos Que compartimos Laguna Creo que hay mucho En este país Que todavía sigue siendo Un gran desconocido Para el exterior Sin embargo Si me preocupa un poco más El turismo de sol y playa Me preocupa un poco más El turismo agresivo El turismo Y no digo los turistas El turismo agresivo El turismo gamberro El turismo donde Ya no solo la parte gamberra Sino la parte agresiva Con las grandes compañías hoteleras Construyendo a 30 metros del litoral Donde prácticamente España Se queda sin playa Recordemos esos hoteles paralizados Porque estaban prácticamente Construyendo Que salías del hotel Y prácticamente te daba El agua del mar Recordemos zonas como Magaluz En Mallorca Que a día de hoy Es difícil Yo recuerdo Porque me pareció sorprendente Hace no tanto Estuve en Magaluz Y recuerdo Un bar Que decía Bar español Y era curioso Porque en Magaluz La referencia sea Bar español Es muy significativo Del tipo de turismo Que se hace Porque están los ingleses Copándolo todos Yo creo que Yo creo que esto no se trata De hacer un turismo Y recordemos además El tipo de prácticas Que se llevan a cabo Los muertos Que termina habiendo Todos los años Que no es algo Que sin mente nadie Por saltar en piscinas Del quinto piso Balconing Luego el tipo de turismo Por ejemplo Quiero recordar Hace algún tiempo Que se prohibió También en Mallorca Precisamente Porque había Actos sexuales Dentro de bares A cambio de copas Creo que Hay que cambiar El modelo de turismo Hace falta Un modelo de turismo Sostenible Creo que esto En Francia no pasa En Francia es un turismo Pero quizá porque El poder adquisitivo Del turista medio Que viene a España Es superior Es inferior Al que va a Francia Sí Pero además es superior Al que normalmente hay aquí Con lo cual parece que aquí Todo está permitido Parece que Ir a Mallorca Es ir a emborracharse Es a salir por las calles A hacer cualquier cosa Creo que estamos dando Una imagen que no es La que de verdad Tiene España Creo que España Como decía antes Tenemos mucho que ofrecer Creo que el turismo De las rutas del Quijote Es algo maravilloso Creo que las lagunas De Ruidera Es algo maravilloso Creo que irte A Extremadura Con los parques nacionales Que tiene A Castilla-La Mancha En Ciudad Real Con Cabañeros Creo que hay mucho Todavía por descubrir Para el exterior Y mucho que ofrecer Pero siempre que sea Un turismo sostenible Creo que no Costa todo De concentrarlo Todo en las grandes Compañías hoteleras En la costa Sino conseguir que de verdad Ese turismo sea efectivo Y que no sea una precariedad De que haya Dos mil millones De beneficios Y eso repercuta En cuatro meses De salario A ochocientos cincuenta euros Un camarero de doce horas Evidentemente Yo creo que Los hosteleros Los empresarios hosteleros No repercuten Esos beneficios En los trabajadores Eso es muy evidente Y además Yo sí quiero Que hablemos Sobre ese incremento De las copas Y de las comidas Precisamente Porque el turismo Que viene de fuera Tiene un poder adquisitivo mayor Pero es verdad Sobre todo Julián Hay que diferenciar Del turista Que viene A pasar unas vacaciones Agradables en familia O a conocer Bueno sobre todo A disfrutar del sol y la playa Porque por desgracia Es lo que más Yo diría por fortuna Que tenemos sol y playa Pero no te digo por desgracia Porque Lo digo por desgracia Porque no aprovechan El turismo cultural Del que estaba hablando Mario Tenemos un patrimonio Que puede ser complementario Que es maravilloso Tenemos ciudades Que son patrimonio De la humanidad Tenemos Atoledo Tenemos Almagro Tenemos Córdoba Tenemos Y estoy hablando De ciudades Que son próximas A nosotros Pero si es verdad Que hay que diferenciar Ese turismo Que es un turismo bueno Que es un turismo Que necesitamos Y que queremos El de las familias Que vienen Con el turismo De borrachera Que es lo que estaba Hablando Mario Con el de low cost Con el del todo vale Con el que Hemos tenido problemas Gravísimos En ciudades como Barcelona Donde los mismos vecinos Ya decían Oiga Y el venidor Recientemente El turismo El turismo Es bienvenido Pero el turismo No puede ser un martirio Para las personas Que vivimos en los barrios Donde estamos viendo Que se están ocupando Viviendas De forma regular Los alquileres turísticos Donde estamos viendo Como sucedió En venidor En la celebración Del mundial de fútbol Donde bueno Hubo Prácticamente Una victoria De Inglaterra Y había tal número De ingleses Que arrasaron Entonces tenemos que Como ha dicho Mario Pues necesitamos Un turismo Ese turismo que llega a venir Es un turismo de borrachera Sí Como el turismo de Magaluz Como el turismo De otras localidades Que bueno Porque sufrimos En nuestro país Es evidente Que hay gente Que viene A España Pues a eso A abrir la puerta De la inteligencia O del cuerpo Y decir Voy a hacer lo que me dé la gana En su país no lo hacen Lo hacen aquí Luego Como yo decía Habrá que Establecer normas Proyectos Etcétera Que regulen Esa práctica Que llevan los extranjeros Sobre todo los ingleses Que parece que España es suya La verdad Como yo decía En Merlokan España se vende La mitad de la costa No es española Está vendida Y está vendida A extranjeros A empresas extranjeras A gente extranjera Y no solamente La Mancha La Mancha también Las grandes fincas De La Mancha No son de De españoles Son de alemanes Etcétera Etcétera Yo creo que a veces No sabemos A mí eso no me importa Siempre que Los intereses Los dejen aquí A mí eso no me importa Y siempre que los Presupuestos Los dejen aquí Pero es verdad Que hay que cuidar Hay que cuidar Y hay que cuidar Con esmero Y hay que potenciar El turismo español Yo no digo de élite Porque también Es un turismo De gente De pueblo De gente mediana De gente económicamente Más sencilla ¿Por qué no? Yo creo que tiene Caben todos Unos y otros Pero si no tenemos Unas políticas Diríamos Medioambientales Que protejan Evidentemente Que no se construya A 30 metros De la playa Que ya no se está construyendo Se ha construido Pero ya no se está construyendo Políticas Medioambientales Políticas Sociales Políticas Económicas De que sea más rentable De que sea más rentable Nuestra economía Para atraer a la gente De fuera Pues claro que sí Oiga Aquí tenemos unos niveles Como decía antes Mario De los señores Que se jubilan X Pero si va a Bulgaria Tiene 50 euros Al mes Claro Eso no puede ir A ningún sitio Habrá que potenciar Que la gente Tenga en el bolsillo 5 euros Para que puedan Gastarlo En España Por lo tanto No es bueno Los movimientos Independentistas Los movimientos Esenófagos Españoles Los ríos Que tenemos En España Los problemas Etcétera Eso no es bueno Para el turismo El turismo Quiere seriedad Tranquilidad Buena economía Y que sobre todo Tenga seguridad Y conocimiento El turismo Necesita saber Que sitios son excelentes Sabéis que este fin de semana Próximo Pedro Sánchez El presidente del gobierno Ha invitado a Angela Merkel A la canciller alemana A que venga a Doñana Pues sabéis que se va a hablar De Doñana Y eso es positivo Igual es que hay que hacer También un plan Tanto de cara Al interior Como al exterior De la riqueza Que tiene cultural España Histórica Que últimamente No se aprecia demasiado Y no En cada ciudad Y en cada pueblo Siempre hay una historia O hay un monumento Un sitio que visitar Que merece la pena Y antes he hablado De Córdoba Bueno, se puede hablar De Granada Toledo Y bueno Y es que incluso Soria Que te puede dar Un paseo por el románico Perfecto Pero esto no se vende Y también daña La imagen de España Que parece que solo es Fiesta, sol Y como un diputado Dijo ya en el Parlamento Británico Paella y flamenco Y dice Iros con vuestros burros Y con vuestros vinos Y dijo Hace ya un par de años En el Parlamento Británico Se dijo Pues claro Esa imagen que se da Pero en realidad Toda la historia Que tiene España Y todo lo que se puede disfrutar Y todo el arte Pero ya digo Eso es una cuestión De venderse Y luego como yo digo Cuando se hablaba De que si contribuimos O no contribuimos Nosotros mismos Eso se mira Tanto en el nivel adquisitivo De cada uno Como en el nivel cultural De apreciar las cosas O sea Si un español aprecia Las cosas culturales E históricas Que tiene España Probablemente Prefiera quedarse aquí Y disfrutar de ellas Tranquilamente Igual que un extranjero Que irse fuera Estás hablando De la formación De los españoles No estoy hablando De la formación Estoy hablando De la cultura Que es distinto Bueno Ambas cosas Pueden ir parejas Mario Bueno pues yo Una vez más Casi hacer hincapié En lo que decía Yo creo que Un turismo sostenible Aparte de que Precisamente evita La precarización De esos tres meses Porque sería un turismo Que vendría Digamos Con una afluencia Mucho mayor Y que además Sería una distribución Mucho mayor Yo creo que No hace falta Irse tan lejos Para poder apreciar Lo bueno que tenemos aquí Yo quería decir El Teatro de Almagro Con ese festival de teatro Que es maravilloso Lo tenemos aquí Que está a un minuto Tenemos Puerto Llano Con las minas de Puerto Llano Y las minas de Almadén Que ya Ahora están De nuevo Empezando a resurgir Tenemos Valdepeñas Porque Perdón que diga Pero la cultura del vino No es la cultura del vino De Magaluz O Diviza La cultura del vino Es la cultura del vino De Valdepeñas Yo creo que hay que hacer Una reivindicación histórica Con nuestra tierra Con la ruta del Quijote Con Puerto Lápice Con Argamasía de Alba Con el Castillo de Pellarroya Con Ciudad Real Con Alarcos Creo que tenemos Tantas cosas buenas Que ofrecer Y que no se venden Y los españoles Somos amables Somos generosos Con el turista Es decir Cuando vemos que alguien Viene de fuera Nos comportamos De una forma Que le hagamos la vida mejor Yo creo que sí Como norma general Español es un pueblo De acogida Tiene sus nubes Y sus sombras Le vemos como alguien Que viene a España A quitarnos algo En vez de que es Un extranjero Que viene a darnos Que es diferente Sí Hay gente todavía Que piensa así Yo quería solamente Una idea En España En España Sobre todo en Castilla-La Mancha Nos acordamos De nuestra tierra En los centenarios Centenario Quijote Veinticinco rutas Luego no la lleva Nadie Se plantan Doscientos árboles No crece ninguno Esta es nuestra tierra La tierra abandonada La tierra en la que no se invierte Un minuto Emilio Y eso es grave Que nos vamos Quiero terminar Con una cosa jocosa Para terminar Ya que estamos Al lado de turismo Esta semana Estamos haciendo Una pregunta Como cada semana A los espectadores De IMAG Televisión De Onda Cero Esta semana Estamos preguntando Lo siguiente Y yo quiero que me respondáis Así simplemente La pregunta es ¿Eres de gazpacho O de salmorejo? ¿Qué te gusta más? ¿El gazpacho O el salmorejo, Jesús? Pues yo te diría Que me gusta más el gazpacho Pero hoy voy a comer salmorejo Emilio A mí me gustaba más el cordero No, pero es gazpacho O salmorejo Es que de verdad No te gusta ninguno Ninguna de los dos Por eso te digo Que me gusta el cordero Segovia Tony Gazpacho Mario Cualquier producto De nuestra tierra Que esté compartido Con amigos Gazpacho o salmorejo Los dos compartidos Con amigos Bueno, ya no te da Que ni en esto Nos ponemos de acuerdo Bueno, bueno, bueno Bueno, pues nada Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Un miércoles más El próximo miércoles Señoras y espectadores No tendremos tertulia ciudadana Pero vamos a reponer esta O sea, que la pueden ustedes ver Tanto el próximo miércoles Como hoy A las cuatro de la tarde Y a las nueve de la noche ¿Verdad, don Pedro? Bueno, pues muchísimas gracias Maribel Martín En el control de sonido También a Fran Sánchez Que ha estado con la realización Y la cámara A Pedro José También que ha estado con la cámara A Fernando Gianbruni En la realización Y a María Jara Que nos agradezco también Que ha estado también realizando Muchísimas gracias Señor Jesús Manchón Feliz verano ya Lo que queda Muchas gracias Y nos vemos en quince días En quince días nos vemos Don Emilio Nieto Pues muchas gracias Gracias también Cuando quieras Pues dentro de quince días Dentro de quince días Don Mario Herrera Gracias por venir Gracias a vosotros Como siempre un placer Estar en esta casa Don Tani Marquina Muchísimas gracias Gracias a vosotros Y a ustedes señoras y señores Que sean felices Procuren no pasar mucho calor Pero recuerden que nosotros Puntualmente mañana A las doce y media Estaremos aquí Adiós Si te ha gustado este vídeo Suscríbete a nuestro canal Adiós Gracias Adiós Adiós